Para todo el pueblo subrano y los pibes de norte con todo el sentimiento, para vos guachis, dice así. Para todo el pueblo subrano y los pibes de norte con todo el sentimiento, para vos guachis, dice así. Para todo el pueblo subrano y los pibes de norte con todo el sentimiento, para vos guachis, dice así. Para todo el pueblo subrano y los pibes de norte. Para todo el pueblo subrano y los pibes de norte con todo el sentimiento, para vos guachis. Para vos guachis, dice así. Para todo el sentimiento, para vos guachis. Para todo el pueblo subrano y los pibes de norte con todo el sentimiento, para vos guachis. Para todo el pueblo subrano y los pibes de norte con todo el sentimiento, para vos guachis. Para todo el pueblo subrano y los pibes de norte con todo el sentimiento. Para todo el pueblo subrano y los pibes de norte con todo el sentimiento. ¡Gol! 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 el parángulo de Martín Silva que lo mira, Silva es un adorno, ante tanta genialidad de Pablo, ves al escudo de cerro por fecha, el pueblo está en fiesta, el ciclo campeón, cerro, cerro vino rebando desde abajo, desde abajo, desde lo más abajo que se puede pensar, y le alcanzó a las olimpias, y ahora le está arrebatando el título, y ahora cerro lo festeja, el pueblo está en fiesta, la capital del sentimiento, hoy va a ser fiesta. No se preparan los festejos antes, no se preparan. El campeón de Olimpia H, vos ya saben, que extraño, la casa otra vez, y Olimpia H, vos ya saben, que vos vas a correr. Dale, 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 vamos, eh, sigo, vamos, que ganamos. Cerro, yo te amo, siempre te sigo a todos lados, de corazón, ponga más huevo, porque al cerro lo queremos. Este amor, que por vos siento, cerro es un sentimiento, de corazón, ponga más huevo, porque al cerro lo queremos, el campeón. Y Olimpia H, vos ya saben, que extraño, la casa otra vez, y Olimpia H, vos ya saben, que vos vas a correr. Dale, 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 vamos, eh, sigo, vamos, que ganamos. La cumbia, se hace así, papá. Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente, los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí, la vida es así. Y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza y la vida. ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa, yo corro adelante, el cronómetro corre del 90 a 0, no importa, yo sé lo que quiero, persigo el balón con las manos en el corazón, asustado me mira al portero, las manos al sol y en mi pierna no impacto certero. Sube la mano y grita gol. Oh, 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 oh Sube la mano y quita gol Sube la mano y quita gol Caliente a mi te hago No es mi culpa que yo juegue más No es mi culpa mami así nací No te miento yo no sé perder Fuck you man, siempre ganó ya me acostumbré I'm so smart, no es mi culpa que yo juegue más Por parte, no es mi culpa mami así nací I'm so smart, no te miento yo no sé perder Fuck you man, siempre ganó ya me acostumbré Sube la mano y quita gol Sube la mano y quita gol Sube la mano y quita gol Sigo para el cielo, no mira la gente Para el chocho soy diferente Los gritos rebotan, las luces de frente La pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no Pero el alma me ordena que sí La vida es así, si voy a morir Moriré de primero sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron la base Y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante, el cronómetro corre del 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar I'm the twat, no es mi culpa que yo juegue más por partes No es mi culpa que yo juegue más por partes No es mi culpa mami así nací, I'm the twat No te miento yo no sé perder, fuck humans Siempre ya no te am de acostumbre I'm the twat, this is fly ball baby we're so tight Four, five, six, we can't be ill dandy we don't talk no shit I'm the twat, we can give it all night if you'd like Fuck humans, siempre ya no te am de acostumbre